Comunidad Ingeniera Chilena utiliza inteligencia artificial para predecir ataques cardíacos. Claudia Prieto, Académica y Directora de Investigación e Innovación de la Universidad Católica, trajo esta tecnología a Chile, la que a largo plazo brindará mejores expectativas de vida para aquellos que padecen problemas de este tipo. Nuestro objetivo es desarrollar formas más eficientes y efectivas de entregar un diagnóstico temprano y no invasivo de varias enfermedades basadas solo en imágenes, señaló. Se trata de grandes bases de datos que contienen cientos de imágenes médicas, pero que no son fotos en sí. La información de estas se desprende y puede ser controlada con algoritmos matemáticos de inteligencia artificial. Es decir, son datos aplicados de los que se pueden diseñar formas de adquirir esos datos para facilitar el diagnóstico, señaló la doctora, quien lleva 15 años trabajando en este tema, en particular en el King's College de Londres, Inglaterra. El desarrollo de nuevas metodologías permite entregar información más completa de la enfermedad, señaló. Claudia Prieto se dedica a investigar el área de imágenes médicas, en especial con resonancia magnética, desde el punto de vista de la física y la tecnología combinada con la inteligencia artificial. Muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apóyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias.